Que se está tocando hoy día, es el testimonio triunfante. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hace que alguien sea un triunfador en la vida? ¿La riqueza? ¿La educación? ¿La fama? ¿Qué hace famoso? A diferencia de que muchos miden el mundo de una manera, Dios muestra dependencia, no fuera de ella. Observe usted, en este mundo secular donde Hollywood, como diríamos, se revienta a cohetes a los artistas. ¡Wow! Tener un autógrafo de ellos vale mucho. La persona simple pasa desapercibida. Pero no es así en el reino celestial. ¿Qué es lo que vale más? ¿El testimonio que da estas personas en ese ámbito de política, de televisión, del ser el artista o el testimonio que acabamos de escuchar? Antes que nada, de orar sobre este testimonio, quisiera yo hablarles de Pablo. Pablo escribió su carta a los filipenses durante un largo e injusto encarcelamiento. Sin embargo, esta corta epístola dice que estuvo llena de gozo. ¿Por qué? Nunca se quejó o culpó a nadie de su situación, porque había aprendido a vivir por encima de las circunstancias. Quiero dar gracias a Dios por mi hermana Margarita. Ella en el momento que daba su testimonio, decía que hay tiempos para reír, tiempos para llorar. Ahora, entendemos como iglesia, entiendo como pastor las necesidades de ella, pero en medio de la aflicción también ella está aprendiendo a entender que no está sola, que está el Señor Jesús con ella, y que el cuerpo de Cristo siempre está apoyando en oración. Estamos aprendiendo aquello que dice la palabra, orar los unos por los otros. Amén. Dios busca, hermanos, a quienes han reconocido que son débiles. Dios no busca a aquel que es fuerte en sí mismo, aquel que es dependiente de sí, sino aquel que se considera débil. Mi hermana decía, he orado, sigo orando, pero parece que ese Dios no me responde. Dios sí responde. Siempre nos ha dicho en su palabra, sí, no, espera. Y qué bueno es saber esperar con gozo, aun cuando pasamos por aflicciones. Y créanme que el apóstol Pablo sabía cómo vivir victoriosamente. ¿Por qué? Exactamente por eso, aprendió a depender de Cristo. Hermanos, cuando ven una aflicción a su vida, le animo en el nombre del Señor, aprenda a depender, no de su fuerza, no del jefe, directamente de aquel que le sacó de las tinieblas para trasladarlo a la luz admirable. Aprenda a depender en Cristo. Miren lo que nos dice en este pasaje, vamos a considerar los dos versículos, el 6 al 8. Él dice bien claro, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No queda ahí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me la dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En él Pablo resumió aquel instante que se le acercaba la muerte. En una palabra que dijo, se acerca el momento de mi muerte, ya mi vida está ofrecida como un sacrificio a Dios. Nosotros podemos aceptar estas palabras o tenemos temor a la muerte. Cuando se vive en Cristo, no hay temor, porque es Cristo, ya venció la muerte, hay victoria. No fue bien la competencia, he peleado bien, he terminado la carrera, y otra cosa sobreimportante, aún en las tribulaciones, aún en los problemas, no he perdido la fe. Ánimo, hermanos, en medio de las tribulaciones, nunca pierda la fe. ¿Por qué? Porque él sigue narrando y diciendo, ahora me espera la corona, qué hermoso, que recibiré como muestra de aprobación, ¿a qué? A mi fidelidad, a mi trabajo, a mi sacrificio, a mi identificación con el Señor. Y no al tirar la toalla, al ver el problema, al ver la angustia, a ver las cosas negativas, sino al verlo, a él, al Señor de señores. Qué hermoso. Esa es exactamente la manera como el Señor quiere que vivamos. Ánimo, hermana, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Ánimo, hermano, en medio de la enfermedad. Usted no está solo, lo tiene a Cristo. Y en Cristo, usted seguirá siendo más que vencedor. Él ha concebido cuidadosamente un plan, créanme, para cada uno de nosotros. Paso a paso, el Señor ha hecho un plan. Es tan importante la vida de mi hermana, de mi hermana, de Margarita, que Dios haya concebido un plan especial para cada uno de nosotros. Sí. Ahora, ¿cuál es nuestro plan? Es descubrir el propósito que tiene Dios a través de las pruebas que se nos presentan, a través de las situaciones. ¿Y cuándo lo vamos a a llegar a descubrir y a entender? Cuando lo aceptamos todo en Cristo, como lo hace este hombre. Entonces, vemos, primer punto. Pablo, ¿por qué dice todas estas cosas? ¿Y por qué ese triunfante testimonio que él tiene? Primero, él había entendido a pelear la buena batalla. Aprenda usted también, hermano, a luchar la buena batalla. Ya que es un presente activo constante. Todo el tiempo tiene que aprender, no estar paralizado, no estar dormido, no estar inerte, sino estar en movimiento, en actitud. Aun cuando se le presente, saque fuerza de flaquezas y pelee la batalla. Pelee todo el tiempo. Pablo, han usado esas metáforas deportivas. He peleado, ¿no? Siempre lo hemos visto cuando en 1 Corintios 9, 27, Filipeses, lo dice. O cuando también en Efesios 6, del 10 al 18, para describir su ministerio de la coraza y de la forma como uno debe protegerse. ¿Verdad? ¿Por qué lo hacía? Porque él siempre dice que animó a que nosotros podamos imitarlo en todo. Y en todo él dijo estas cosas. Pelee a la buena batalla, haz tuya la eternidad a la que fuiste llamado, haz tuyo, agárrate de ello. Pelee a todo el tiempo. Pero, Señor, vienen pruebas a mi vida, vienen circunstancias, sigue peleando. No estás solo. Él está con nosotros. Ser guerrero del Señor en un combate contra el enemigo y contra nuestra propia carne es ser triunfador en Jesús. ¿Quién no tiene problemas en la vida? ¿Quién no tiene problemas en el hogar? ¿Quién no tiene problemas en el trabajo? Y seguirán viniendo malos problemas, hermanos. porque nosotros somos los escogidos del Rey. Somos los luchadores del Señor y siempre el enemigo va a querer tumbarnos, ponernos pequeñas pruebas porque sí que son pequeñas ante la grandeza de ese Dios eterno que ya venció la muerte. Pero acá Pablo nos anima a pelear. ¿Y saben por qué? No llegues al fin de tu vida llena de remordimiento. Cuidado por las oportunidades que desperdicias de vivir y luchar para Cristo. ¿Por qué digo esto? Hay un personaje que apartió a la eternidad, un expresidente de un país vecino. Él en su hora de dolor siempre decía quiero cargar la cruz de Cristo. Señor permíteme cargar la cruz tuya, permíteme. Pero cuando llegó el momento de pasar del umbral de este mundo a la eternidad, que decía no me dejen morir, no quiero morir, no quiero morir, quiero vivir. Pero ¿cómo? Si más antes habías pedido que querías cargar la cruz de Cristo. Exactamente le vino los remordimientos. No arrepentimiento, sino remordimiento de las cosas que iba a hacer simplemente porque no había peleado la batalla. amados hermanos, si nosotros estamos en Cristo, también vamos a estar en un campo de batalla contra Satanás. Él nos ha declarado la guerra, ya nos las ha declarado hace rato, y hará todo lo posible, usará todos los medios posibles para anularnos, para inutilizarnos, para desanimarnos, para ver el problema en el jefe, para ver el problema en la enfermedad, para ver el problema en la situación, pero no para enfocar el problema en aquel que venció la muerte. ¿En quién? En Jesús. Qué hermoso saber que Pablo nos anima y nos dice constantemente, pelea la buena batalla, pelea todo el tiempo, no te quedes parado, que no te gane las circunstancias. La lucha contra el enemigo no puede ser ganada por nuestras propias fuerzas, eso lo sabemos. Nadie va a ganar la lucha con su propia fuerza, sino que necesita la armadura de Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el ánimo y está acá, escrita, para poder nosotros usar en el día malo. Por eso yo les animo, hermano, acaba la batalla, no la abandones, aun cuando vengan pruebas, sigue luchando, Dios si te oye, Dios si está contigo, Dios si te anima, Él está atento, lo único que Él quiere que luches, pelees, si es posible, de codo a codo, hombro a hombro, pelea, resiste, y al final, cuando acabe la batalla, podrás decir con Pablo, he peleado la buena batalla, y ahora me estoy extendiendo para alcanzar ese máximo llamamiento, que es Cristo Jesús, cantábamos en antes, cuando ya se pase lista, ¿qué haré? A mi nombre yo responderé, solamente para todos aquellos que han peleado la batalla, segundo, no podemos pelear la batalla si nosotros no guardamos la fe, y antes en escuela dominical también hablábamos de eso, la fe, Pablo dice, me he mantenido en la fe, me he mantenido, que bueno mantenerse hermano en medio de la fe, aun cuando las circunstancias son negativas, él dice, se refiere a qué, cuando dice me he mantenido, él se refiere en realidad he cuidado, cuidar mi fe, que esa mi fe no solamente la cuide, sino se robustezca, ¿cuándo es que los músculos crecen? ¿cuándo yo veo las mancuernas ahí en el gimnasio o cuando las hago y las hago mía? ¿verdad? y cada vez eso lo conceptúo como si hoy día agarro cinco kilos pues mañana agarro siete, la otra semana ya no son siete, ¿cuántos serán? diez, no cuatro, diez, tengo que seguir luchando, y acá cuando dice guardo, también nos dice que guarda la doctrina, vendrán días difíciles en que se tratará de adulterar la palabra de Dios, pero cuando luchamos nosotros también tenemos que saber guardar la doctrina y eso es lo que estamos aprendiendo en la escuela dominical, guardar la palabra de Dios, no tergiversarla, no torcela, no manipularla a nuestra manera de ser o a nuestras conveniencias como muchos lo están haciendo hoy en día, mantener la doctrina y no solamente la fidelidad, esa es la manera como guardamos la palabra de Dios siendo fieles, si no soy fiel no voy a poder guardar, hermanos, guardar entonces significa cuidar y eso es lo que hizo Pablo al predicar todo el tiempo la palabra de Dios y no solamente la predicó sino que la defendió, defender la fe, a costa de todo, a costa de todo, Pablo defendió su fe y nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe nosotros cuando prendemos el televisor vemos en estos países musulmanes creyentes identificados con Cristo están siendo enjaulados y sabe lo que se les echa algo así como que si fuera carbón ardiente para que nieguen su fe y para que mueran esos hermanos están guardando la fe y están siguiendo peleando la batalla ¿por qué? porque ellos reconocen que la corona de vida les está guardada así que en medio de las turbulencias que podamos tener nosotros también tenemos que guardar manos yo le pregunte ¿usted le está dando importancia a su fe? ¿o le está ganando las turbulencias de la vida? la enfermedad el dolor la angustia no se desespere siga peleando y tiene que seguir invirtiendo en el reino de Dios todo el tiempo la desesperación la depresión el desánimo el resentimiento nos ataca ¿qué? la fe todas esas cositas parece mentira el desánimo la depresión ataca nuestra fe en Cristo ahí tenemos que tener cuidado pequeñas enfermedades porque ante la magnitud de lo que es el Señor son pequeñas enfermedades y Pablo había conoció esto había gozado había pasado había tenido pero sin embargo mire como este hombre se atreve a escribir esta gran verdad ¿y por qué? porque Pablo había aprendido a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipense 4.13 hermana todo lo puede usted en Cristo que le fortalece todo lo puedo yo en Cristo que me fortalece situaciones negativas problemas que vengan recuerde ese versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo solamente en él no en otro en sus cartas Pablo siempre utilizar esta frase y es preciosa y me gustaría que nosotros como iglesia siempre lo tengamos en Cristo que al enfrentar situaciones nuevas en nuestra vida lo voy a hacer en el nombre de Cristo en Cristo ¿para qué? más que nada para referir mi relación personal e íntima que tengo con él ¿no le parece que es un buen principio que aprendamos todo lo que aprendamos en Cristo? porque en él no hay fracaso en él no hay derrota en él no hay desánimo en él es todo positivo pero en su tiempo recuerde amado hermano que el señor Jesús utilizó la analogía de la vid y las ramas para descubrir esta preciosa relación en Cristo y muchos tal vez en ese entonces no lo entendían pero que bueno que nosotros hoy en día si lo entendemos la relación esa la única forma en que una rama puede dar fruto es cuando cuando permanece en la vid y él dijo bien claro ¿no? separados de mí nada podéis hacer de la misma manera el cristiano debe mantenerse conectado con Jesús para llegar a ser y hacer lo que él desee ¿en qué? en Cristo aún como le digo vengan altibajos en Cristo somos vencedores ¿por qué? porque separado de él nada podemos hacer esto nos indica hermanos que el esfuerzo propio no tiene ningún papel no haga usted nada manténgase quieto manténgase en Cristo manténgase en el cumplimiento de sus planes como que él es el señor de su vida manténgase en Cristo hermano manténgase en él ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Pablo se pregunta ¿enfermedades? ¿aflicciones? ¿situaciones? ¡de ninguna manera! porque él había aprendido a pelear en la batalla y dice porque en Cristo estoy conjuntamente crucificado mire que belleza de pensamiento pensar que en medio de la aflicción del dolor de la angustia podamos decir ya no vivo yo más vive Cristo en mí eso es cuando pensamos nosotros en Cristo porque él es el único que asume la responsabilidad de llevar a cabo su obra por medio de nosotros porque en Cristo sí podemos hacer muchas cosas pero ante que nada tenemos que seguir peleando la fe y manteniendo esa fe sin fe hermano es imposible de agradar a Dios es fácil darle gracias a Dios y darle testimonio a Dios cuando las cosas no salen bien pero cuando las cosas no salen mal como antes se daba testimonio es más hermoso gracias Señor porque yo espero en Cristo que tú vas a hacer grandes cosas para mi vida lamentablemente uno de los mayores obstáculos para tener una vida dependiente de Dios ¿sabe cuál es? el orgullo a veces somos tan orgullosos que no queremos someternos a Cristo y decir en Cristo ¿por qué? porque no quiero solucionar a mi manera pero ¿sabe qué? es como tirarme de un segundo piso a una piscina que no tiene agua me voy a hacer más daño todavía de lo normal y qué hermoso pero hermano que el Señor en su palabra ha escrito que nos fortalece y nos fortalece más que nada para hacer su voluntad para depender de él para ser siervo de él y para todo lo que él quiere dentro de sus planes sin embargo yo te pregunto hermano ¿en qué manera te has limitado para llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas para él? ¿hay alguna manera que tú te has limitado? ¿eres handicap? ¿que no puedes caminar ante él? ¿y crees que por ello no tiras el bastón y te quedas paralizado por el problema que viene a tu vida? recuerda que en Cristo nosotros somos más que vencedores es hermoso cuando acá este hombre dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe y reconoce que por lo demás está guardada la corona de justicia que un día no muy lejano me lo va a dar Jesucristo a mí y a los que vienen conmigo a esos que son verdaderos guerreros del Señor quiero concluir hermanos y hacerles una pregunta ¿qué hace un triunfador en la vida? ¿tener plata? ¿tener un carro último modelo? ¿tener una bonita profesión? ¿tener riquezas acumuladas? no es solamente en Cristo que nos fortalece en medio de toda necesidad que podamos tener en medio de toda angustia esto se aplica ¿qué? a mis actitudes como yo me estoy moviendo en Cristo aun cuando nadie me ve porque solamente él me ve Pablo habló también de aprender a estar contento en cualquiera de las circunstancias en que él estaba sufriendo aprendió a tener contentamiento en la adversidad aun cuando tenía comodidades o no las tenía por eso que él dice he peleado esta buena batalla ¿y saben por qué hermanos? porque él aprendió a depender o a tener dependencia de Dios todo el tiempo vendrán situaciones a nuestras vidas mucho más de la que usted se imagina van a seguir viniendo y Dios lo va a seguir permitiendo pero usted usted es vencedora en Cristo solamente en él entonces ¿cuál es el primer paso que debo dar para ser victorioso? reconocer mi incompetencia para hacer lo que Dios quiere que sea recuerde hermano que somos incompetentes humanamente pero en Cristo somos más que competentes y esa es nuestra única victoria como dice Gálatas 2.20 ya no vivo yo más vive Cristo en mí en Cristo somos ganadores tenemos victoria vamos ahora Señor le damos gracias por tu palabra porque cuando nos rendimos a los pies de Cristo tenemos más confianza en su poder para obedecer y para alcanzar ese máximo potencial que tú pides ayúdanos Señor a pelear esta buena batalla de la vida y a guardar la fe te lo pedimos en el nombre de Jesús te pido por Margarita también esta hora Señor que ella pueda encontrar la paz la tranquilidad en Cristo gracias Padre por este tiempo bendícenos despídenos en el nombre de Jesús Amén